Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando Tú me has escrito Confirmándome que no te has olvidado Tienes que faltar Solo un poco Para ver que llegar No puedo más Y pensar que tú mi tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas Que lo que me espante Ya no hay más dudas Ser fuerte No tengo paz Aquí estás Más eres Fiel Más Fiel Gracias por ver el video.